Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar paso a paso como activar los playpoints en tu cuenta de gmail desde google playstore para que puedas empezar a ganar puntos hoy mismo, por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Google Playpoint es un programa de recompensas de google que te permite ganar puntos por cada compra que realizas en la playstore incluyendo aplicaciones, juegos, películas, libros y suscripciones Estos puntos pueden ser canjados por crédito de playstore, descuentos y otros beneficios dentro de la tienda Activar los playpoints en tu cuenta gmail es un proceso sencillo que te permitirá empezar a acumular recompensas y de esa manera sacar el máximo provecho de tus compras en la playstore Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de forma fácil y efectiva, presta mucha atención Muy bien, lo primero que tienes que hacer en tu dispositivo es dirigirte a la playstore y algo que debes tener presente es que estos playpoints simplemente están habilitados en Estados Unidos Para eso nos vamos a ir a tocar nuestra fotito de perfil que se encuentra en la parte superior derecha y ahora lo que vamos a hacer es darle la opción que dice configuración Una vez que estemos allí en configuración vamos a irnos a la sección que dice general en la parte de arriba y cuando estemos allí vamos a tocar donde dice preferencias de la cuenta y el dispositivo Obviamente si tenemos aquí la opción de cambiar de país simplemente vamos a cambiar nuestro país y nuestro perfil como se nos muestra aquí, en este caso yo tengo Colombia pero no me deja cambiar para los Estados Unidos Si ustedes lo dejan entonces pueden hacerlo de forma efectiva y automáticamente se le habilitarán los playpoints Si no vamos a ver ahí en más información para ver que nos muestra Y ahí nos dice que solamente podemos cambiar de país o región después de 12 meses de haberlo cambiado Ahí pueden observar dice solo puedes cambiar el país o la región con lo que usa Google Play una vez al año Así es, después de configurar o cambiar por primera vez el país o la región con lo que usa Google Play Debes esperar 12 meses para poder hacer otro cambio Y si no me deja es porque hace menos de 12 meses fue que hice el cambio en la región o el país Muy bien, ahora simplemente cuando hayamos hecho esto simplemente lo que tenemos que hacer es irnos hacia atrás Aquí nuevamente a nuestro perfil le damos donde dice pagos y suscripciones Le damos donde dice formas de pago y vamos a agregar una nueva forma de pago Como pueden ver arriba dice saldo de Google Play este es nuestro saldo de nuestra cuenta de Google Pero en este caso si queremos agregar una tarjeta de crédito débito vamos a darle allí Y una vez que hayamos creado la tarjeta de crédito débito es una forma también de cambiar nuestra región o nuestro país a los Estados Unidos Activar los playpoints en nuestra cuenta es un proceso simple que te permite comenzar a ganar recompensas por tu compra en la Google Play Store Haciendo lo que te mostré anteriormente podrás verificar la disponibilidad del programa Observar si tienes la región adecuada para habilitar en los playpoints Y empezar a acumular y canjear puntos de manera eficiente Aprovecha las ofertas y bonificaciones para maximizar tus ganancias y disfruta de los beneficios adicionales Al momento de subir de nivel en el programa playpoints No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós Gracias por ver el video